2024, Domingo de Ramos, Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 16. En aquel tiempo, al enterarse de la gran muchedumbre que había llegado para la fiesta de que Jesús se dirigía a Jerusalén, cortaron hojas de palmera y salieron a su encuentro, gritando, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Habiendo encontrado Jesús un burrito, lo montó, como está escrito, ¡No tengas temor, hija de Sion, mira que tu Rey viene a ti montado en un burrito! Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que habían sido escritas acerca de Él y que ellos las habían cumplido. Palabra del Señor Queridos hermanos, estamos en el Domingo de Ramos y el día de hoy tendremos dos homilías y dos evangelios. Este evangelio narra la entrada triunfal que, como nos dice San Juan, cumple una profecía. El Mesías tenía que entrar por la puerta principal de la ciudad de Jerusalén montado en un burro y ser aclamado como tal, ¡Osana al Hijo de David! En Cristo se ha cumplido esta profecía. Pero, ¿qué tipo de triunfo es el que va a significar el triunfo de Cristo? Porque posteriormente, hoy precisamente, leeremos la pasión del Señor y con esto nos introducimos en la Semana Mayor de la Cuaresma, aquella semana en la que nos sumergimos en el misterio del triunfo de Dios. Pero esta entrada no es el triunfo, aunque tiene más cara de triunfo que lo otro. Lo otro más bien tiene cara de derrota. Pero pensemos un poco en esa derrota. Cuando predicaba en Estados Unidos, había una palabra que yo quería compartir con los gringos para enfatizar la fuerza del amor de Dios y la convicción de la fe. Quería compartir la palabra entrega. Cuando uno se entrega por amor, es como una palabra fuerte, en la que se te compromete, te das a ti mismo, a los demás. Se podría decir que es una palabra triunfal. El triunfo del amor está en la entrega. En su lugar, en la traducción estaba la palabra surrender. Yo no sé si los gringos lo entendieran de la manera latina, pero a mí surrender me parecía que expresaba rendirse. Y pues pensaba, no pues, pierde todo sentido porque el que se entrega no se supone que se esté rindiendo. Todo lo contrario, va adelante, con la fuerza triunfal del amor. Nada que ver con la rendición. Me parece como una especie de expresión de cobardía. Pero luego medité bien el asunto. Y si uno piensa la palabra entrega, la palabra y la palabra rendirse tienen mucho que ver. Porque primero la victoria. El triunfo de la entrega no es un triunfo soberbio que busque el aplauso. Todo lo contrario. La entrega por amor es que te has entregado, que has depuesto lo que te impedía amar. ¿Qué te impedía amar? ¿El rendirte? ¿Qué te impedía amar? El rendirte. Pero luego piensas en lo que significa surrender, que podría literalmente significar en español rendirse. Y todavía peor, porque el prefijo sub todavía significa algo más bajo. Rendirse debajo. Sub rendirse. Surrender. Por lo menos en español a eso suena. Humillante. Pero ¿no es la cruz humillante? No es la cruz una entrega. No es la cruz un rendirse. Inclusive hasta debajo. Rendir al ser humano. Abajarlo. Humillarlo. Y hacerlo surgir de las cenizas. Es decir, triunfar no con un triunfo aparatoso y de aplausos que al final no es un triunfo. Porque los triunfos se dan cuando uno se ha ganado el triunfo. Cuando uno ha peleado. La fiesta del triunfo no es el triunfo. Solamente es su reconocimiento. El triunfo está en el esfuerzo. El triunfo está en los resultados. El triunfo está en la batalla ganada. La batalla de Jesús es la más grande de las batallas. Porque va al corazón del asunto. A sumergirse en la noche del dolor más grande a través de este dolor. Ahorcar su fuente. Cristo se rinde ante sus verdugos. Y en un acto inesperado y que va al fondo, entrega su vida. Rinde su vida. La rinde ante el Padre. La rinde ante los hombres. Se despoja de sus armas. Se despoja de su realeza y se pone debajo de los pies del hombre. No para hacerle tropezar, sino para levantarlo asumiendo su derrota. Porque debemos saberlo nosotros los hombres. Estamos derrotados. Los Osana muy pronto se convirtieron en crucifícalo. Y hoy por hoy lo seguimos haciendo. Somos inconstantes, volubles e irresponsables. Tibios con nuestra fe. Seguimos derrotados. Pero Él se sumergió nuestra derrota para levantarnos. Esa es la victoria del amor. Es la victoria de la entrega que viene por una rendición. Se rindió a nuestras pies. Se rindió para asumir nuestro pecado y vencerlo con el amor. Ahora que gritemos, Osana, pensemos en el triunfo de Dios. El triunfo del amor. El triunfo de algo que está logrado. No son gritos vacíos o reconocimientos superficiales. En su entrada a Jerusalén, Cristo merecía a esos Osanas por ser Dios, pero los merecía aún más porque iba a triunfar y entrar en nuestro corazón y conquistar nuestro amor desde allí. Tú lo amas. Yo lo amo. Dependerá de la cruz y allí el triunfo. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Capítulo 15, versículos del 1 al 39. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el sanedrín en pleno. Para deliberar, ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió, sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles el preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un mutín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo, ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabían que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar, ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron, ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¿Pues qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte, ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar justo a la multitud, le soltó a Barrabás y a Jesús. Después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura. Le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo, ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo, que pasaba por ahí de regreso del campo. Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole, ¡Anda! Tú que destruías el templo y lo reconstruirías en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían, ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. Y a las tres, Jesús gritó con voz potente, ¡Eloí, Eloí! ¡Le masa bactaní! ¿Qué significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían, ¡Miren, estás llamando a Elías! Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó en un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo, vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo, de veras este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor Le llamamos la pasión de Cristo, y el nombre es perfectamente adecuado porque representa la intensidad de un amor sin límites. En esto probablemente los románticos del siglo XIX estarían fascinados ante la tragedia, llevados por la intensidad de los sentimientos. El romántico llora y sufre, porque el llanto y el sufrimiento son fuertes manifestaciones del sentimiento. Pero lo de Cristo va más allá de los sentimientos. Cristo se introduce en todo, porque va al corazón del asunto. También la redención es una redención del intelecto, del corazón, del pecado, de todo. Veamos en el momento de la crisis cómo se van revelando las intenciones de todos los corazones. En el momento de la cruz, en el momento de la amenaza se revela quién eres, cómo te comportas. Parece ser que tu verdadero ser se revela cuando nadie te ve y cuando todo te amenaza, porque se tocan las fibras de tus limitaciones. Amenazado de muerte y reacciona sin tepujos. Es el sentido de lo extremo. Aquí se revelan los hombres y sus fracasos, pero también sus victorias, como la de Juan, como la de la Virgen María y finalmente como la de Jesús. Porque el que muere en la cruz no sólo es Dios, es la persona que es Dios y es hombre. También se revela aquí el corazón de Dios, que es capaz de un amor tan intenso que rompe todos los límites, rompe con todas las reglas y se ha vuelto loco. Es una pasión. Para que tú vivas, Él muere. Él tiene el poder de dar la vida, de crear. Con su voluntad podías haber sido recreado, revivido, pero Él ha querido rescatar lo que ya había creado. Ha querido mostrar sus intenciones contigo. Ha revelado su corazón. Te ama más que su vida. Por ti ha asumido el dolor más grande de un hombre, el dolor más grande de un Dios, morir. Arrodillémonos ante el misterio. Arrodillémonos ante el nuevo rostro del poder de Dios. Estrellar el mal contra el astillero del amor. Un amor invisible. Un amor sin límites. El amor que vence el odio y el odio que fue derrotado ante el amor.